Hola que tal amigos de Salarro y hoy os vengo con un poco de Dragon Ball Z Hoy venimos con este trío, seguimos utilizando este trío, trabajándolo Estamos durando poco a poco, que es el de Gohan Joven, Goku regular y Vegetales regular Así que como siempre venimos jugando 3 contra 3, vamos a partir trasero, vamos a arrancar cada vez Vamos a empezar con esto rápidamente Honestamente la razón por la cual yo estoy usando este trío es porque me trae mucha nostalgia Mi saga favorita de Dragon Ball Z y de Dragon Ball Super de las dos, son dos sagas La saga de células es mi saga favorita y la saga de Goku Black Así que Gohan es uno de mis personajes favoritos, el personaje favorito Gohan Joven Así que, y además de que estos 3 personajes están en la saga de células, se llevan muy bien en el juego Lo puedo autorizar a los 3 y son muy buenos, son compatibles los 3, así que vamos a ver Con calma Gohan, con calma, Gohan es un salvaje, les digo algo, Gohan es un salvaje Está madurándome, me está madurando el Gohan Ese combo funciona, eso es lo que les decía Ah, eso no lo quise hacer El Super de 3 barras va sin el puño ese que dará antes del Super de 3 barras Va sin ese puño Si vas a hacer ese puño que es hacia abajo y hacia atrás y triángulo Tienes que hacer el Super de una barra Uh, Napa Napa es un salvaje Bien, trae a Tronky, eso es Pum, estás perdiendo amigo, vamos a ver 2H ahí, no me ha salido Uh Pum Este combo, eh Si la conexión está buena, buena, buena Eh, se te cae Porque Después de la bicicleta en la pared Eh, tienes un frame en el piso para recogerlo Así que, bastante complicado Hmm, ahora sí que no amigo Uh Ah, no lo mato Yo creo que lo mato Y puedo utilizar otra barra Pero no, no, no lo mataba con la otra Ahora sí Jejeje Y tengo todavía una para Por si acaso Así que Vente Goku, ¿qué tienes para mí? Con calma Gohan Has hecho un salvaje hoy Uh, buena Pum, bien Goku Bien Vamos a sacar a Gohan ahí para que descanse Que está Está hecho un salvaje Jejeje 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 Pum, bien Me está madurando este trío Eh Así que Una pregunta ¿Cuál es su saga favorita? Tienen un comentario aquí De su saga favorita Así que la mierda de células Eh, Goku Black Deje un comentario aquí Vamos a ver amigos Bueno, tenemos a otra persona aquí Que viene con un Gohan Dos Gohan Jejeje Un Broly Jejeje Y yo me voy con mi trío de células De la saga de células Así que Eh Me está madurando ese trío Eh Ustedes saben que mi trío es el de Tronky Células y Vegetales Hace tiempo que no lo uso O Tronky Tronky Y Tronky Goku Negro Y Vegetales O Tronky Células y Vegetales Ese es mi trío Ustedes lo saben Así que vamos a ver Pero este me está gustando mucho Me gusta Me estoy enamorando de él Mmm La corrección está un poco rara ahora Ok Vamos a ver Uh Pum Con calma Gohan Con calma Pum Eh Uno Vamos a dárselo Porque la conversión Me había quedado tan bonita Que tiene que hacerlo Jejeje Aunque no lo mate Me ha quedado muy bien la conversión Así que vente amigo Pum Eh Eh Pum Bien Uh Buena No Bien Eh 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 Pum Pensaba que iba a ser Jejeje Pensaba que iba a ser el R2 Y no lo había hecho Así que vamos a ver amigo Jejeje Jejeje Eh 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 Uh Buena Uh Uh Que ha pasado Es bien importante En estos juegos Yo antes lo hacía mucho Últimamente no estoy haciendo Así que Pero estoy ahí Eh Haciéndolo otra vez Y es practicar combos Eh Me siento un ratito Y estoy dos horas Una hora Dos horas Practicando combos Haciéndolos por lo menos De los dos lados De izquierda De izquierda hacia derecha Como Como primer jugador Y de derecha a izquierda Como segundo jugador Y los hago Básicamente como 50 juegos Eh 50 veces Eh Para evitar que se te caigan los combos Es bien importante practicar combos Eh Practico eso Y trato de hacer conversiones Lo más que puedas Eh Así que Ya no lo hago hace tiempo Pero estoy haciéndolo otra vez Porque Me he puesto medio vago Así que Por eso es que se me caen a veces Pero es bien importante Que practiquen mucho los combos Para que no se les caigan nunca Y se aprenden Y se aprenden de memoria De los frames La velocidad de los De los combos y eso Párate que Estoy metiendo un palizón Estoy hablando mucho Vamos a ver amigo Uh Buena Lo que les decía Mi amigo aquí tiene Tiene buenas oportunidades Para Ahora si Conéctalo amigo Super Boom Bien Bon juego amigo ¿Quién viene ahora? Eh Goku Vente Goku Enséñale Enséñale a tu hijo Buena Buena defensa Arriba Uh Buena Quiere sacarlo Y así le estamos conectando Ese Kamehameha Uh Buena Uh Bien ¿Qué le queda a Broly? Broly Es un problema Por el super armamento Ese super armamento Es Molesta O sea Han nerfeado Android 16 Porque tenía super armamento Y han puesto a Broly Que tiene armamento Peor que el de Android 16 Uh Colección no me falles Bien Bien Bum Combito fácil Y la conexión está medio rara No voy a estar inventando ahora Jejeje Uh Lo que les decía Super armamento Uf Un problema Uh Esto como si que me va a doler Tengo que hacer la chispa Porque si no Me gana El cabrón Mmm Bien Chispa Boom Bien No 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 Vete para allá Cabrón Jejeje Eh Eh Boom 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 Bien Ah Bien Ahora si Boom Bien Bien Buen juego Vamos a buscar otra persona rápidamente Buen juego amigo Muy buen juego Bueno Tenemos a otra persona aquí Que viene con Bellito Azul Berrus y Gohan Así que Vamos a ver que tal Bellito Azul He visto unos combos Eh De Bellito Que quitan alrededor de 60% Con una barra Además yo creo que sin ninguna barra Super largos Le ha quitado el trono Android Android 21 Jejeje Bueno yo creo que los combos más largos de este juego Eh Boom Bien Muy bien Muy bien Roy Jejeje Eh Lo que pasa es que estoy hablando mucho Los combos más largos de este juego Uh Conexión Que es eso Eh Así Son los de Android 21 Eh Bardock Y Yo creo que los De Bellito Azul Y Broly Broly tiene unos combos que son de 100% Tiene unos combos que quitan 100% de la vida Boom Bien Bellito abajo ¿Esto te ha gustado amigo? Tuve que hacer ese Esos dos super ahí Entrar a Goku Porque Como ustedes saben El super de Gohan Solamente funciona en la esquina Así que tuve que entrar a Goku Y a Vegeta Así que vamos a ver Así que son detalles Que hay que aprender ¿Qué haces amigo? Tortugando Son detalles que hay que aprender de Gohan Eh Que el super en el medio no funciona Así que si lo tiran al piso Hacen un hard Eh Tienen el oponente al piso Eh Tienen que llamar a A su oponente Que tenga un buen super Y de esta manera conectarlo Boom Uh ¿Qué ha pasado ahí? Conexión No me falles Jejeje Jejeje Eh 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 Bien Eh Wow Me ha olvidado esa Jejeje Uh Buena No Lo bueno de Gohan Es que es rápido Muy rápido Y es Eh La caja de golpes de Gohan Es bastante limitada Es bastante pequeña Así que es bien difícil Conectar con Gohan Pero a la misma vez Difícil conectarlo Eh Boom Boom ¿Cómo te gusta ese super? Eh Eh Jejeje Goku No quiero hacer eso Ese super ahí Es gastar esas dos barras Porque no vale la pena No lo estoy matando Pero le quito vida Pero es que El combo se ve tan sexy Que me obliga a hacerlo Jejeje Especialmente Goku Y Gohan Haciendo el mismo super Hacia arriba Mi amigo se ha rendido Boom No pasa nada amigo Eh Boom Boom Eh Bueno amigo Bueno ahí lo tiene mi gente Así que Pera Ahora si Jejeje Bueno ahí lo tiene mi gente Así que Vámonos de aquí Y hasta la próxima Vámonos de aquí 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 Vámonos de aquí